Hola mi gente, buenos días, me encuentro aquí en Tausanox, California y aquí andamos aquí estamos con nuestros amiguitos buenos días amiguitos, ¿cómo están? Buenos días, bien, buenos días ¿de dónde son originarios ustedes? De Durango, México Durango, arriba Durango ¿Dónde son los alacranes? Allí mero Ay carajo, dicen que son bien ponzoñosos allá, ¿verdad? Los alacranes No, mucho, oiga Bueno, mis amiguitos, qué gusto de saludarlos aquí nos encontramos en Tausanox, California ¿Ustedes son de aquí? ¿Aquí son de ustedes? Sí, aquí radicamos en Tausanox ¿Ya cuántos tiempos tienen aquí en Tausanox? Ya muchos años Sí Desde el 84 para acá Miren nomás, ¿y usted cómo se llama, señor? Arturo Huerta Arturo Huerta ¿Y usted, señor? Miguel González Miguel Mire, qué bien ¿Y a qué se dedican ustedes aquí? A la jardinería ¿Cardinería? ¿Andan trabajando? Sí Sí Sí, qué bien Oiga, ¿y a ustedes les ha afectado algo aquí ahorita durante la pandemia? ¿Les ha bajado su trabajo? Pues no, no mucho Mucho No, ay, pues qué bueno Es que ustedes andan trabajando lo que es la parte de el aire libre, como dicen, ¿verdad? Solo afuera Sí, qué bien Y hoy van a trabajar, andan trabajando Hoy no Trabajo ahí vamos ¿No tienen familiar aquí? Sí Familia Parientes Ajá Primos O Primos Hermanos Así, pero ¿Ustedes viven con la familia? ¿Ustedes viven a partes separadas? No, dormimos en la troca En la troca ¿En su carro viven? Oh, el carro que está ahí, esta Esta camioneta roja Ustedes viven ahí Ahí dormimos Ay, amiguitos Entonces, ¿ustedes no tienen ahorita dónde vivir? No, todos Y desde cuándo tiempo están viviendo ustedes ahí en su camioneta Desde que empezó esa cosa de la enfermedad esa que dicen que anda Desde entonces Desde que empezó todo lo que es del coronavirus Ajá Todo eso Sí Pero ustedes entonces, ¿antes dónde vivían? O sea, no tienen ahorita para pagar su renta No, no hay dinero No hay dinero, es que el trabajo se nos bajó un poco Y pues, este, las botas andamos recolectando para Para venderlos y para comer Oh, ok Ay, y entonces también, ¿pero cómo le hacen ustedes también como para lo de la comida? O sea, porque ya ve que también ahorita no hay muchos lugares abiertos O sea, ¿a dónde es donde acuden ustedes? Aquí en la Narin-Nain, ahí compramos para comer algo Pero si ustedes quieren como un cafecito, algo calientito, una comida calientita La panadería, está una panadería ahí y la abren, nomás ahorita cerrada Pero todos los días la abren, ahí venden sándwiches y todo eso Y ahí está el menis Ajá Que Pura comida, nomás para llevar Sí Pero no tienen ninguna comidita así hecha en casa o algo así Sí, a veces, digamos, con los amigos hay que cocinamos a veces afuera Ay, amiguitos, pues cuídense mucho Este, ¿qué hacen ustedes como para protegerse? O sea, con todo esto, o sea, tienen sus cuidados ustedes para Sí Para, este, guardando distancia con la gente Sí, sí, sí 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 Ay, amiguitos Pues miren, yo les deseo que todo lo mejor y que primeramente Dios pase todo esto Ajá Y que sean positivos, amiguitos Sí Hay que ser positivos Dios tiene un plan Positivo, no negativo Negativo O nada de negativo Nada más negativo, nada positivo Positivos Positivos y que Diosito me los cuide y me los proteja Y pues, este, ¿qué más les puedo decir, verdad? No, pues Este, que la Virgen me los cuide, que me los cubra con su santo manto A donde quiera que ustedes anden Que, que, o sea, ustedes, que consejo le pueden dar a nuestra gente O sea, porque, mira, o sea, como ustedes tienen, están viviendo en su camioneta O sea, que aprovechen y que sean ¿Qué es lo que les puede decir a nuestra gente, ustedes? No, pues que todos nos cuidemos iguales y portarnos bien ¿Qué más que nos queda? Sí ¿Y usted, señor? También lo mismo Que Dios, que Dios nos cuide y nos dé fortaleza para pasar todo lo que estamos pasando Sí Seguir adelante Un saludo a su gente A Durango A Durango Arriba, Durango A Durango, Durango Sí Bueno, pues que Diosito me los siga protegiendo Igualmente Y con ustedes, Tita Vargas Ortiz No olviden suscribirse a mi canal, amiguitos Y denle like para que sepan cuando subo otro video Y puedan ver nuestros videos de nuestra gente Cuídense Bye, bye